Quiero sumar a la pregunta que hizo el Honorable Sebastián Abadía, porque en el corregimiento de Juan Díaz, cuando se hicieron las consultas sobre el tema de la creación de algunos proyectos, se quedó con el compromiso de la creación de una piscina en el área de Juan Díaz, porque también en el área de Don Bosco se iba a hacer la piscina correspondiente que estaba en el Roberto Kelly, pero la gente en el área nos está preguntando y cuestionándonos sobre eso, por el tema de que han visto que estos proyectos no se han realizado, y yo no sé cómo eso pasó en los otros corregimientos, pero en el corregimiento de Juan Díaz fueron a votar por el proyecto de la piscina mil y pico, casi dos mil personas, y yo creo que es necesario de cumplir con los compromisos que se hicieron en ese momento, y entonces, por supuesto, que igual nos están cuestionando. Y quiero preguntarle a Asesoría Legal del Consejo, que yo necesito, no sé si ya va a ser por escrito o qué, pero señor presidente, yo necesito volver a revisar el tema de los vistos buenos y los permisos en área deportiva, porque igual nos seguimos enterando que hay vecinos en el área que están haciendo su actividad deportiva, la policía nos llama a nosotros, pero sin embargo, por otro lado, los vecinos dicen que no, que ellos están consiguiendo el permiso, le están dando el permiso de la dirección de deporte, o no sé qué dirección de la alcaldía, y nosotros necesitamos saber sobre esto legalmente, señor presidente. Gracias. Habría que hacer un acuerdo al respecto con el concurso de todos los concejales, que se pongan de acuerdo en la comisión respectiva, hacer alguna propuesta de acuerdo, para poder que el tema quede debidamente reglamentado, porque hasta ahora se han sostenido reuniones con la Policía Nacional como respecto a esto, creo que hace dos meses. El tema es que cuando la policía llega aquí, todos manifiestan que no hay ningún problema en el corregimiento, o sea, lamento y todo que decimos, pero cuando la policía se retira, siguen los problemas en el corregimiento. Entonces, si no manifestamos a los altos manos de la policía cuál es la problemática que estamos sufriendo, yo creo que difícilmente vamos a poder llegar a algún resultado. Estuvimos presentes en la reunión y uno a uno fueron manifestando todos los corregimientos de todos los problemas que tenían con respecto al tema de los que se habían solucionado. Entonces, yo pienso que el tema puede proponerse en comisión, hacer la discusión con todas las partes involucradas, por su lado, el tema de deporte también de la alcaldía, los cuadros que están bajo también responsabilidad de las juntas comunales y hacer un acuerdo que deje la regla de juego de manera clara y enviarle con vía ese acuerdo a la policía, porque inclusive tampoco se puede culpar a la policía porque ellos no manejan el inventario de cuáles son los campos de juego que están bajo responsabilidad del municipio, cuáles son los que están bajo pan de puerto, cuáles son los que están bajo demanda de las juntas comunales. Yo creo que debemos hacer esa aclaración, dejarlo debidamente escrito en un acuerdo y entonces ya si la policía a pesar de eso hace caso mismo, entonces toma acciones según lo dispone la ley.